¡Hola! Bienvenidos a mi canal FabiSea. Hoy te voy a enseñar a hacer una michelada pero con camarón. Vamos a utilizar media tacita de clamato, del sabor que te guste porque hay 2, tajín, salsa tipo inglesa, valentina, una cerveza clara, camarones, lo que tú gustes y si tienes un tarro, si no un vasito. En un platito vamos a agregar el jugo de limón, vamos a bañar nuestro vaso, nuestro tarro, lo vamos a escurrir muy bien y después lo vamos a pasar por el chilepiquín o si tienes tajín, el que tengas. Tengamos nuestro vasito, así le vamos a agregar nuestros camarones. Como puedes ver fueron muy poquitos, no vamos a utilizar todos. Le vamos a poner una cucharada de salsa valentina. Apenas llevamos 2 ingredientes y ya se me está haciendo agua en la boca. Le vamos a agregar salsa inglesa, también una cucharadita. La media tacita de clamato. Mirá como mi tarro es muy pequeñito, nada más le voy a echar un poquito. Le vas a agregar sal y le vamos a agregar la cerveza. Ya después con nuestra ramita de apio lo que vamos a hacer es moverle. Tengo saluditos para Maribel Álvarez de Tijuana, a Daniela012Gamer de Chihuahua, a Edson Acosta de Barranquilla, Colombia, a Virginia Vargas de México. Les mando un fuerte abrazo, gracias por ver mis videos. Como puedes ver así nos va a quedar nuestra rica michelada de camarón, ojalá que te animas a hacerlo. Si te gustó comenta dejando dedito arriba y suscríbete. Bye.